¿Qué es la jornada de la ACBJ? Bueno, he venido a las jornadas a presentar la revista de la ACBJ, soy de la Comisión de Publicaciones, y bueno, me parece bien que las jornadas se realicen en diferentes puntos del país, así más cantidad de gente puede llegar a tener acceso, y no solamente los que están cerca de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia en sí. Bueno, también vamos a presentar la revista de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, que va a estar disponible en dos formatos, formato digital a través de la página de la ACBJ y en formato papel. Bueno, tiene distintas secciones, la de formato en papel es más especial de los bibliotecarios jurídicos, en cambio la de formato digital está más abierta a todo tipo de bibliotecarios y público en general que esté interesado. Bueno, estamos convocando a los interesados en enviarnos sus contribuciones, que pueden escribirnos y enviarnos su artículo a través de la página web, van a poder encontrar todos los requisitos y el formato necesario, por ejemplo, de archivo, el tipo de letra, para enviarnos su contribución.